En el pasado gobierno teníamos funcionarios corruptos, pero en este gobierno quizás los haya, pero en todo caso tenemos un funcionario que tiene una muy grave y seria crisis de identidad y ese funcionario es Homero Figueroa. Recordemos que este destacado experto en la comunicación gran profesional llega al cargo cuando le dan release a la diva Milagros Germán que la mandan para el Ministerio de Cultura. Desde entonces Homero tiene ya digamos algunos cuatro, cinco, seis meses en ese cargo y hay que recordar que ahí había una lucha entre Milagros y Daniel García Archibald y por como se ven las cosas terminó ganando Archibald. Pero bueno, el detalle es que Homero Figueroa brilla por su ausencia cuando se trata de comunicar a toda la nación temas que son de interés para nosotros. Por ejemplo, el impacto de la crisis geopolítica en República Dominicana, me refiero al tema Ucrania-Rusia, quizás también temas locales que estén vinculados a nuestra cotidianidad como los índices de delincuencia, el alto costo de la canasta básica, que si hay o no impuestos a los productos o servicios digitales, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que decirlo el presidente. Claro, sabemos que de repente es Luis Abinader quien decide unilateralmente hacer discursos y comunicar cosas que ciertamente bien pudiese hacerlo el director de comunicación Homero Figueroa, pero ahí él brilla por su ausencia. Pero de repente vemos a Homero Figueroa, señores, que aparece ante toda la opinión pública para comunicarle al país un tema de trascendencia. No, él aparece y coge cámara para comunicarle a toda República Dominicana que el presidente Luis Abinader tiene un 65% de aceptación. Y cuando uno ve eso, se dice, ven acá, pero este hombre no aparece cuando hay que comunicar cualquier tema de interés nacional de cara a nosotros como ciudadanos, pero sí aparece y hace galas de su presencia cuando tiene que decir o comunicar que el presidente tiene un 65% de aceptación. Estamos indudablemente entonces ante una crisis de identidad de un funcionario porque eso no es lo que le compete. A un director de comunicación de la presidencia le compete salir ante las cámaras, ante el micrófono, a comunicar un tema que impacta directamente a todos. Entiéndase, peledeístas, perdeístas, reformistas, fupuistas y desde luego también perremeístas. No para salir diciendo que el presidente tiene un 65% de aceptación, porque entonces uno se da cuenta que como parte de su crisis de identidad, Homero Figueroa está confundiendo el Palacio Nacional con la sede del comando de campaña de la reelección del presidente. Homero Figueroa tiene una crisis de identidad. Él está confundiendo su rol de director de comunicación del país con el de el director de comunicación del proyecto de la reelección. Y la única explicación que tenemos para eso, queriendo uno suponer que él está acuerdo, es que Homero Figueroa está tratando de hacer sus pininos para que el presidente lo tome en cuenta como director de su campaña reeleccionista, cargo apetecible en el PRM y que muchos están deseando ahora mismo. Ahora, ustedes saben que es lo más preocupante, que nadie en el país se percate de eso y que la población asuma que eso es algo normal. Entiéndase que el director de comunicación del Palacio hable específicamente para comunicar que el presidente tiene un 65% de aceptación. Eso no debería ser visto como normal. Eso no está bien y me extraña viniendo de un profesional como Homero Figueroa. O, en todo caso, yo te pregunto a ti si tú entiendes que eso está bien. ¿Cómo es que para hablar de cosas que nos importan a nosotros en verdad directamente, Homero Figueroa no aparece? Por ninguna parte. Pero cuando se trata de tocar un tema estrictamente político, entonces sí. Que de hecho, bueno, uno no puede criticar que él salga en defensa de las ejecutorias del gobierno cuando son blanco de ataques de la oposición. Eso es otra cosa. Pudiese ser visto como político, pero ahí él va más suave. Ahora, salir de la nada a decir el presidente tiene un 65% de aceptación. Eso no está bien. Eso no debería ser visto como algo normal. Y si Homero Figueroa lo ve como algo normal, entonces el problema es doble. Porque no solo se trataría ya de una crisis de identidad, sino de que también tiene problemas en cuanto al filtro de lo ético. Y no estoy hablando de temas de corrupción, nada que ver. El filtro de lo ético. Parece ser que no tenemos suerte con los directores de comunicación. El anterior, me refiero a Roberto Rodríguez Marchena, era un lambón. Un individuo que no tenía el más mínimo sentido crítico. El expresidente Medina podía darse el lujo de llegar en Pamper al palacio. Y eso a Roberto Rodríguez Marchena le hubiese caído bien. Y Homero Figueroa, con su crisis de identidad, confunde el palacio nacional que es de todos, oigan bien, que es de todos, como si fuese un comando de campaña de la reelección. Así no. Ese Daihatsu Sherman que ven en sus pantallas, ahora mismo clásico con todas sus piezas originales, en excelente estado, asientos en leather y aire acondicionado para los amantes de la industria automotriz a nivel de coleccionistas clásicos, ¿no? En tan solo doce mil dólares nos llega este, digamos, específico en automotriz a los clasificados y tú puedes escribir al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos en caso de que quieras incluirlo en tu colección de carros clásicos. Pero también, miren para allá, tenemos esta flamante Lexus del año dos mil veintiuno, la Lexus cuatro cincuenta a un precio muy, pero muy por debajo de lo que usted la encontraría convencionalmente en el mercado local. También nos llega a través de los clasificados de impolíticamente correcto. Tú también puedes hacer de dominio público que vendes una casa o que estás estrayando un carro, ¿no? Como dicen por ahí, a través de nosotros escríbenos y hacemos los ajustes del lugar y al otro día estás en impolíticamente correcto anunciando que estás saliendo de esto, aquello, lo otro, oferta, en fin. Daehatsu Sherman y hola Lexus para los que quieren mantenerse, digamos, ya al último grito de la tecnología. Clasificados de impolíticamente correcto. Seguimos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un veinte por ciento de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata. Ser solar es la solución definitiva para resolver tu tema de energía eléctrica de manera ininterrumpida. Una sola inversión, una solución para toda la vida, veinticinco años de garantía. Llama a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, número en pantalla. Adrián Lebrón Oviedo para Impolíticamente Correcto. Señores, una entrega del seguimiento que hacemos en este espacio del conflicto ruso-ucraniano. Señores, cobra fuerza, cobra muchas reacciones de parte y parte, tanto de Ucrania, el presidente Zelensky, como del gobierno ruso, quien está repostando con algunas sanciones. Pero hoy, hoy te contamos cuál es la causa real, cuáles fueron las causas reales por las que el señor Putin, el nuevo zar de Rusia, terminó invadiendo a Ucrania. Se lo vamos a explicar de una manera simple, concisa, pero bien detallada. Miren, desde Rusia, desde Rusia se concibe a Ucrania como un territorio, no solamente como un territorio, sino conciben a los ucranianos como parte del mismo pueblo ruso. En ese relato, en esa construcción discursiva, se ha pretendido, lógicamente, construir la idea de que parte de Ucrania quiere pertenecer a Rusia. Y en esos atendidos, en esas atenciones, desde Rusia se asume que Ucrania no debe ser un estado, sino un territorio, parte de la federación. Ahora, ¿cómo Putin llegó a construir el escenario para poder haber invadido Ucrania, como ustedes lo han estado viendo hace prácticamente un mes? ¿Cómo se construyó todo aquello? Miren, lógicamente, Rusia es un país de una institucionalidad democrática muy débil. El pueblo ruso tiene una historia democrática sumamente precaria. Vemos que desde hace 400 años estuvo en manos de los Romanov, luego llegó la Primera Guerra Mundial, terminó el zarismo, emergió una república de meses prácticamente y cayó, luego de eso cayó en manos de los bolcheviques que fundaron la URSS, la Unión Soviética. Como ustedes sabrán, la Unión Soviética era un modelo de partido único, donde había un solo partido, una sola forma de concebir el mundo y los rusos continuaron en un sistema donde no había pluralidad, donde no había libertad de reunión, no había libertad de asociación, no se desarrollaron instituciones democráticas dentro de la sociedad rusa. La URSS termina en 1991 y lógicamente termina siendo presidente de la Federación Rusa Boris Yeltsin en una situación precaria, quien terminó dándole paso y dejando en el poder a Vladimir Putin. Vladimir Putin, como hemos dicho en otras entregas, tiene una visión nostálgica y romántica de lo que es la URSS y de lo que era el Imperio Ruso. Y en esa visión, en esa visión, el señor Putin ha ido moldeando a la sociedad rusa y convirtiéndose en lo que podría llamarse como el protector del mundo ruso. El protector del mundo ruso. Su cuestionamiento hacia la OTAN llevaban a decirle a la sociedad rusa que la OTAN era una amenaza para Rusia. La expansión hacia el este de la OTAN era una amenaza para Rusia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se mira el conflicto desde la óptica de los países del este, vemos lo siguiente. Vemos a los países del este de Europa intentando protegerse de la tendencia expansionista que ha tenido siempre Rusia. Entonces, Ucrania ha pretendido protegerse también. Le ha tenido temor a lo que precisamente está pasando hoy. ¿Y qué ha estado viendo el pueblo ucraniano? Que tiene una composición heterogénea, como hemos dicho, de rusos parlantes y ucranianos. Ahora bien, el hecho de que hayan rusos parlantes dentro de Rusia no quiere decir que sean ciudadanos rusos. Que sea otra confusión que se tiene. Los que son rusos parlantes no son ciudadanos rusos, son ciudadanos ucranianos que hablan ruso. Ciudadanos ucranianos que hablan ruso. Como los ciudadanos canadienses que hablan inglés. No son ingleses. No son del Reino Unido, son canadienses. Entonces, no se puede hacer esas analogías porque son, terminan, terminan confundiendo las verdaderas razones por las que Putin lanzó esta invasión. Desde Rusia siempre se ha visto con cierto recelo que Ucrania se acerque más a Occidente, se acerque más a la Unión Europea. No solamente que se acerque a la OTAN, que se acerque a la Unión Europea porque ellos recelan que la influencia de Occidente termine cambiando la composición y la incidencia de la cultura rusa dentro de Ucrania. Usted me dirá, eso es válido desde el punto de vista ruso, puede serlo, pero desde el punto de vista de un Estado, un Estado no puede imponerle a otro que haga un acuerdo con una entidad supranacional o multinacional que le resulta beneficioso en términos económicos. Porque no hay duda de que la Unión Europea es un mercado que le ofrece a Ucrania ventajas comerciales y económicas que no le ofrece Rusia. Entonces, desde esa óptica se ha construido el relato de que el tema de Rusia, el problema de Rusia es la seguridad y que inmediatamente Ucrania se sienta cerca, se acerque a la web o a la OTAN. Eso es una amenaza velada para Rusia. Y yo le diría que eso es un discurso retorcido. ¿Por qué? Ucrania le cedió todas sus armas nucleares a Rusia en 1994. Se la cedió. Mal podría ser Ucrania acercarse a la web o acercarse a la OTAN para entonces establecer, permitir que instalen misiles nucleares en Ucrania. Ese es un discurso retorcido extremista desde el punto de vista de Rusia para poder justificarse, por lo menos dentro de la propia sociedad rusa. Uno, no quiere que Ucrania sea parte porque tampoco, en segundo lugar, quiere que los rusos puedan ver en Ucrania el modelo de sociedad democrática y de estado de derecho que ellos no tienen en Rusia. Una de las principales causas por la cual Putin quiere hacer abortar al estado ucraniano como estado soberano es que no quiere que los rusos vean en un acercamiento de Ucrania hacia la web a una Ucrania próspera, a una Ucrania con una democracia funcional, a una Ucrania con un estado de derecho donde se respeta la libertad de asociación, donde hay un sistema de partidos plural, donde se respeta la libertad de expresión. En Rusia, incluso ya está una ley que prohíbe que se cuestione cualquier medida o disposición del gobierno. Y Putin, que es un autócrata, en cierre, quiere evitar esa comparación donde los rusos ven a los ucranianos en un en una sociedad mucho más funcional desde el punto de vista de las libertades individuales, donde los rusos ven a los ucranianos que pueden ser parte del estado Schengen, que pueden viajar sin ningún tipo de problema por todos los países de Europa occidental versus la sociedad rusa que tiene un sin número de limitaciones. Usted me dirá, Rusia es un país rico. Sí, lo es. Ahora, ¿cuál es la composición que tiene esa sociedad y cómo funciona el sistema político en Rusia? ¿Cómo funciona el sistema político en Rusia? Usted se pone a revisar en los últimos 20 años que Putin ha sido el líder predominante dentro de la política rusa. ¿Cómo han terminado los periodistas cuestionadores o molestosos para el régimen? Anapolikoskaya, por ejemplo. ¿Cómo han terminado los políticos que han retado o han resofiado a Putin en la arena pública? ¿Cómo han terminado? Pregúntese eso. Póngase a averiguar, póngase a investigar. Putin es un autócrata y ve con malos ojos que en Ucrania haya una democracia que funcione. Pero no solamente que haya una democracia que funcione, sino una democracia que se acerque a Occidente. Porque mucha gente plantea como que si es algo malo que Ucrania se acerque a Occidente, que le ofrece la economía rusa a Ucrania y que le ofrece la economía europea. Entonces, las causas que han llevado a Putin a esto han sido construidas por Putin. Es un relato construido desde Rusia. La guerra del Donbass es un conflicto interno de Ucrania que Putin generó, gestionó, alimentó y mantuvo vivo para poder justificar la invasión de hoy. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a terminar pasando en el conflicto? No hay ninguna duda de que Rusia puede conquistar Kiev y de que Rusia puede prácticamente ganar la guerra. Pero Putin puede ganar la guerra y tener una derrota política devastadora. Puede ganar una guerra y le puede costar a Putin el liderazgo dentro de Rusia. Y le puede costar y puede terminar, nadie sabe, hasta preso por crímenes de guerra. Así que los conflictos solo se saben cómo empiezan, pero nunca cómo termina. En Occidente veo muchas personas que no están de acuerdo con Rusia ni con Putin. Simplemente se quieren poner del lado de ellos porque ven a Rusia como el antagonista natural de Estados Unidos y como tienen un resentimiento antinoamericano, entienden que el lugar donde deben de estar es siempre el frente. Entonces aquí yo creo que debemos ver al pueblo ucraniano cómo está padeciendo los deseos desmedidos de poder de un autócrata como Putin que pienso que al final al cabo no le va a salir nada bien esta jugada.